Buenas tardes su santidad y colombianos que hoy nos escuchan. Me llamo Daisy Sánchez Rey y vengo desde Barranca Bermeja, Santander. A los dieciséis años, siendo una adolescente campesina, fui reclutada por uno de mis hermanos para las autodefensas unidas de Colombia. Por tres años hice parte del conflicto armado, hasta cuando fui capturada. Después de más de dos años de estar privada de mi libertad a causa de mis decisiones equivocadas, quería cambiar de vida. Pero la guerra me absorbió y fui de nuevo obligada a continuar en el grupo, donde permanecí hasta cuando me desmovilicé en el año dos mil seis. Personalmente, y gracias a Dios, me he podido acercar a la iglesia y en la eucaristía dominical encuentro ahora consuelo y una orientación para el futuro. He comprendido, por ejemplo, aquello que ya sentía desde hacía mucho tiempo. O sea, que yo misma había sido una víctima y tenía necesidad que me fuese concedida una oportunidad. Y he aceptado también que era justo que aportase a la sociedad, a la cual había hecho daño gravemente en el pasado. Desde que empecé mi proceso de reintegración, decidí ser una mujer emprendedora, perseverante y con un enfoque social muy activo. Participando en procesos de desarrollo comunitario, en donde se han creado iniciativas de paz. Así, decidí estudiar y prepararme. Soy psicóloga especialista en derechos humanos. Lo cual me ha servido y motivado para apoyar procesos con personas adultas. Lo cual me ha servido y me ha motivado para apoyar procesos con personas adultas en rehabilitación y prevención por consumo de sustancias psicoactivas. Acompañar a jóvenes en prevención de reclutamiento en sus diferentes formas. Y población en condición de vulnerabilidad. Hoy más que nunca, tengo la firme convicción que el daño causado por la violencia puede ser reparado con acciones de verdad. Estoy aquí frente a ustedes para mostrar que sí se puede lograr. Decirle a esas personas que iniciaron el proceso de dejación de armas, que este es el camino correcto a seguir. Que entendamos que la guerra no se acaba con más violencia, sino con educación. Y con personas decididas a transformar la vida, a entender que las acciones positivas pueden lograr la recuperación de corazones con muchas heridas y cicatrices. sueño con una Colombia en la que existan oportunidades para todos, donde nos aceptemos con nuestras diferencias, para construir un país lleno de hermandad. Con mis compañeros testimoniantes, somos la evidencia que cuando perseguimos los sueños con fe y acciones para aportar al otro, se puede cambiar el mundo. Pido al Señor y a usted, Santo Padre, que rece para que los colombianos nos dignifiquemos a nosotros mismos, nos reconciliemos y estemos dispuestos para construir una nueva historia con justicia, verdad y garantía de no repetición. contribuyendo con nuestras vidas positivamente a sanar las heridas de la guerra para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias.